Sí, pues bueno, lo comentaba tú anteriormente, muy interesante planteamiento porque está Ángel, y Ángel es un jugador ya por todos conocidos desde el Getafe, que condiciona al 200% la idea de juego. Desde atrás hacia adelante, el propio Luis García Plaza decía que esta temporada espera que su equipo presione un poquito más arriba, que arriesguen a la hora de establecer dónde se posiciona la línea defensiva, veremos si es así. Sí, primer punto más feo, lateral diestro, muy importante las ayudas de Aitor Ruibal y las incorporaciones de Alex Moreno. Es un jugador muy profundo, el es del Manchester City, entre otros, y nos puede dar algún quebradero de cabeza si no se le cierra muy bien esa manera de establecer líneas de pases. Luego un centro del campo muy potente, Babá y Galarreta, quédense con este nombre, el es del Atleti Bilbao, el es de Las Palmas, entre otros equipos. Un jugador muy posicional, tácticamente muy inteligente. Y luego una línea de tres medias puntas en las que está Salva Sevilla. Palabras mayores, todos los conocemos, futbolista incombustible, de magia, de filtrar pases, de llegar a línea de fondo. Dani Rodríguez en la banda izquierda, cuidado con su potente disparo de media distancia del futbolista zurdo. En Boula en la derecha, también muy vertical. Y arriba Ángel, palabras mayores, jugador que ataca el espacio, jugador que juega muy bien de cara, que va a generar líneas de pases. Un once muy, muy reconocible, Isidro. El once del Mallorca, imagen en directo desde Sonmos. Ya ha saltado el Real Betis Balompié, Juan.